¡Ey, ey, ey! Muy buenas a todos chicos y chicas. Hoy os traigo una plantilla para ganar, con jugadores de gana, ¿no? Para ganar, bueno, ahí tenemos al portero Kawarasei, que bueno, no es muy bueno, seguramente sea lo peor del equipo, pero bueno, es lo que hay. Pero tenemos a Asare con 78 de ritmo y a Kaminko con 81 de ritmo, a Opare con 89 y por la otra banda a Adukawame con 93 de ritmo. ¿Veis? La defensa súper rápida, ¿vale? Y además, nada mal descompensada, ¿eh? Tenemos Boateng, bueno, uno de los jugadores de oro del equipo, a Don Sha con 81 de ritmo, lo mismo que Badu. Ya veis, tres centrocampistas muy rápidos y además con bastante buena defensa y bastante buen físico. Uno de los jugadores más rápidos del juego, Asante, con 95 de ritmo por esa banda derecha, ya veréis que bien nos va. O Duro, jugador de bronce con 94 de ritmo, son brutales, ¿vale? Y Atsu con 92 de ritmo también. Tres delanteros también rapidísimos, ya veis, el equipo entero es de lo más rápido que hay. Incluso otros jugadores que utilizaré serán Waris, un delantero centro con 92 de ritmo, y Cóndor, un defensa central con 73 de ritmo, aunque bueno, las stats de defensa y físico de este jugador, la verdad es que no merecen mucho la pena, pero sí que me sirve porque, bueno, ya vais a ver cómo os muestro. Estoy ahora mismo en cuarta división, vamos a jugar una temporada entera con este equipo y bueno, vamos allá. Este es nuestro primer rival, ya habéis visto que nosotros alternamos jugadores de plata mayoritariamente, bronce y algún oro, y bueno, pues ahí estamos con el primero de los partidos que vamos a jugar. Iré un poquito rápido y os mostraré, pues simplemente los goles para los que, bueno, ya veis que, que, bueno, ya vais a ver, ¿vale? Que, bueno, no hay ningún jugador, ni un solo jugador de 5 de estrellas en este equipo, eh, alguno de 4 sí que hay. Bueno, aquí me empatan el partido, pero ya vais a ver que es un equipo el que me he hecho tan rápido que es que prácticamente no te hace falta, ¿no? Bueno, penalti a favor y, por supuesto, con o duro, ya sabéis el truco para meter los penaltis, ¿vale? Que prácticamente nunca falla, digo prácticamente porque, bueno, alguna vez incluso se nos puede ir, ¿no?, de las manos. Pero, bueno, ahí estamos, un centrito y un gol tirándose en plancha. ¡Qué grande este jugador, qué grande, qué bueno! Bueno, todos los jugadores, o sea, todos los jugadores, pero en especial la delantera, es buena porque se compenetran los 3, ¿no? Enseguida suben para, pues para apoyar a los compañeros y los desmarques son brutales y acabamos ganando por un gol a 4, ya habéis visto, en nuestro primer partido. Este es el segundo y ahí estamos, con ese toquecito ahí hacia el punto de penalti y eso es exactamente lo que pita el árbitro, punto de penalti. Y, bueno, pues el gol, ya sabéis, como siempre, los penaltis, ya tenéis un truquito ahí en el canal, ¿vale? Que yo creo que va muy bien. Bueno, no se pata en el partido, minuto 78 y, bueno, aquí ya veis, Achu, cómo se va de uno, cómo se va de otro. Madre mía, es brutal, ¿vale? Lo malo del equipo os diría, a priori, ¿vale? Que todas las ocasiones, bueno, este es nuestro siguiente rival, a priori el equipo dispara mal, ¿no? Y aunque yo dispare desde dentro del área, ¿vale? No se me ocurre tirar desde lejos prácticamente nunca, salvo en algún córner y demás. Bueno, pues fallan bastante, ¿vale? Pero fallan bastante, pero luego tenéis muchas ocasiones a la contra, ¿vale? Con ellos, como estáis viendo. Bueno, ya hemos metido el 1-0. Este es el empate que nos hace un poquito, bueno, un poquito triste el empate, la verdad. Todo hay que decirlo, pero bueno, empate, gol al fin y al cabo. Y bueno, pues aquí va a venir nuestro segundo tanto. Ahí está un centro raso, habéis visto cómo se cuela y llorando acaba entrando el balón. Tenía que haber pitado gol y penalti, ¿verdad? Bueno, el gol del empate que nos metió él por el gol de la victoria que le meto yo, que son igual de lastimosos. Pero ahí teníamos el 3-1, ¿vale? Que esto no iba a acabar así. Golazo de Hachu por la banda, cómo se va por velocidad y con la zurda, pues eso. Y luego el tema de los centros rasos, fijaros, otro más, para que se vaya calentito. 4-1, el tema de los centros rasos en este FIFA 16 está súper chetado. Fijaros qué equipazo me saca, me saca al Bayern completo, ¿no? O sea, ¿esto qué es? Bueno, pues tampoco le iba a servir demasiado, ¿vale? Seguimos con la racha de victorias y ahí tenemos a Sante, que es muy rápido, muy rápido. Demasiado, demasiado para su defensa. Y fijaros, con el equipo, parece que tiene el equipo echado hacia adelante totalmente. Bueno, pues una contra letal. Ahí estamos, con ese gol en plancha, tirándonos en plancha, ganando 2-0 el partido, minutos 79. Aquí nos iba a hacer con Vidal el 2-1, pero bueno, pues poquito tiempo, poquito, poquito tiempo quedaba ya y no pudo hacer más. 4-0-0. 4 ganados, 0 empatados, 0 perdidos. Este es nuestro siguiente rival. Fijaros, también una Bundes y es curioso, ¿no? Porque antes nos encontramos con el Bayern y ahora con el Oberkusen. Es increíble, ¿no? Totalmente el equipo ahí rediseñado. Bueno, empezamos perdiendo el partido 1-0, pero ya os aseguro que el partido... Estábamos teniendo ocasiones, lo que ocurre es que las fallábamos por ese mal tiro que tienen nuestros jugadores que ya os he comentado, ¿vale? Simplemente, bueno, pues pongo los goles. Y esto fue lo peor, ¿vale? Lo más duro fue la expulsión de Oduro. Porque nos supuso, bueno, pues que perdiéramos totalmente los papeles con esa expulsión de nuestro delantero centro de bronce y acabáramos perdiendo el partido. Bueno, nuestro siguiente rival, también un equipo de oro y demás. Bueno, empezamos igual que el anterior, ¿vale? Empezamos palmando el partido y, bueno, pues un poquito más adelante, ahora creo que sí, que bastante merecida, bueno, pues tenemos ahí esa expulsión. Por cierto, la expulsión de antes fue penalti, ¿vale? Y lo paré. Lo que pasa es que, bueno, no lo he puesto, pero para que lo sepáis. Nos echan a Asare, ¿vale? Y, bueno, pues es una putada jugar con uno menos, ¿no? Y, bueno, pese a que estábamos teniendo ocasiones con el equipo totalmente echado para arriba, pues eso. Supone que nos meta el 2-0. Pero, bueno, nosotros íbamos a seguir dando guerra. Y ahí tenemos ese tremendo cabezazo que acaba dentro de la red. Lo que ocurre es eso, ¿no? 4-0-0 es la racha que llevamos y, de repente, perdemos un partido. Y, bueno, pues nos encaja en este gol. Y pese a que todavía quedaba una jugada más en la que acabaríamos marcando en el minuto 90 el 2-3. Claro, lógicamente no iba a haber tiempo para más. Y, bueno, pues parece como que el partido, pese a haber tenido o dispuesto de las mejores ocasiones, pues, no sé, parece que hay una mano negra ahí, ¿no? Que no te deja ganar, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que es bastante lastimoso porque ya hemos perdido dos partidos seguidos y las cosas empiezan a torcer un poquito. Bueno, ya habéis visto ahí nuestro siguiente rival. Aquí tenemos Oduro para Boateng. Se la devuelve a Oduro. Oduro y Catapun. Golazo de Oduro. Bueno, es decir, ahí tenemos el jugador de bronce. Es una auténtica maravilla. Cómo se desmarca y cómo todo menos el tiro, ¿vale? El tiro da un poquito de grima, ¿eh? Pero, bueno, empatamos el siguiente partido. De esta forma son cuatro ganados, uno empatado y dos perdidos. Tenemos una mala racha. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Y fijaros con lo que nos encontramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ips. Y, bueno, y el resto del equipo. Bueno, fijaros ahí con... Fijaros qué defensa, qué portero, qué centro del campo, qué todo, ¿no? Vaya equipazo nos saca el Notas. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer nosotros. Ahí tenemos Oshampa para Oduro y Oduro otra vez que la clava. La verdad es que se hincha el hombre este a meter goles, ¿eh? Opare para Asante. Y Asante, ya sabéis, un centrito... Ahí está, un centrito raso. Una chetada. Lo de centro raso es una chetada, ¿vale? A minuto 33 saca una falta en cortito. Hace, bueno, pues una buena jugada. Se va por ahí por el medio un poco de todos y nos acaba haciendo el 2-1. Fijaros esta falta. Tú dices, he movido la barrera para que el portero se recoloque en el centro de la portería y así, pues, no hacer la cochinada esa de meter un jugador dentro de la portería que me parece la cosa más antiestética del mundo. Pero el portero hace lo que le sale del pito y no se recoloca. Entonces, claro, le dejamos un huecazo increíble. Pero el portero, ¿por qué hizo eso, no? O sea, ¿por qué no se recolocó? No lo entiendo. Pero bueno, menos mal que tenemos a este hambre para que nos haga ese golazo. Sí, señor. Claro que sí. Ya acabamos ganando el partido por 3-2. Menos mal. Salimos de esa mala racha, ¿vale? Con este partido ganado. Y nos enfrentamos ya con el ascenso matemático a falta de dos partidos. Tres puntos para conseguir el título. Bueno, pues nos enfrentamos a ese equipo con Tevez, Pérez y compañía, ¿no? Y ahí está, Asante por la banda. ¡Qué rápido! Otro centro raso y otro gol. ¡Sí, señor! Y con esto, si mantuviéramos esto así, ganaríamos el título y subiríamos a tercera división con el título ganado, ¿no? Bueno, ahí se va por la banda. Y turbe, también es un jugador muy rápido y turbe, ¿verdad? El argentino, bueno, ahí está. Que se va de uno, que se va de otro, que se pierde todos y lo consigue. Claro que sí. Nos hace el empate a uno, pero no contaba con que en el minuto 80 iba a suceder esto. Una falta al borde del área y se le ocurre meterme jugadores dentro del palo, además. Yo no sé por qué coloca ahí un jugador. Fijaros dónde coloca el jugador. ¿Os dais cuenta? Junto al portero. Aprovecho para colarle un jugador debajo de la barrera. Y bueno, pues el portero se la zampa incomprensiblemente, ¿vale? Pero bueno, le está bien por ponerme jugadores por ahí. Bueno, chavales, pues espero que os haya gustado. Este ha sido mi ascensa tercera división con este equipo de gana que vale un cagado, ¿vale? O sea, no vale nada. Los jugadores valen entre las 200 y las 1000 monedas, ¿vale? Tan solo hay un par de jugadores que son o duro, que vale unas 2500, cosas así. Y el portero, ¿vale? Que al ser el mejor portero de gana, pues cuesta unas 2000 monedas. El resto ya digo, 200, 400, 700, 1000, ¿vale? El centro del campo, por ejemplo, tal. O sea, es un equipo muy barato. Por 15.000 monedas ya os digo que hacéis para todo el equipo. Pues nada, chavales, espero que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado viendo el vídeo. Like, ¿vale? Compartir el vídeo. Y nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo con ese título ganado, ¿vale? Y nada más. Un saludito. Chao, 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 chao. De gol, por streaming, sigo el FIFA. Ren garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas. Continúa la saga. Mejor que ayer, peores que mañana. Ey, yao, es el plaf para Rem. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.